Bueno, ya sabes que debes, tienes una cita con nosotros en el Prudential Center este próximo 2 de octubre, New Jersey, Newark, New Jersey, a lo foque en el Prudential. Entra a Ticketmaster para que compres tu boleto. Vamos rumbo al sold out. Yo me mandé a hacer mi ropa allá, mi amor. ¿Qué? ¿La ropa de la Verni o tú vas a dejar Tommy o cuál de los dos? Yo lo que espero es que Yelida se reivindique este año y de de qué hablar, pero bien vestido. Mira, Iván, no hay una cosa que me moleste más que yo ver, ni siquiera comunicador, porque él no cae en ese rango, de yo ver a una persona a esa hora de la mañana hablando tanta basura y tantas mentiras. O sea, una persona tan desenfocada que lo que me da a pensar es o que no desayunó o que está desesperado por pegarla. Mira, Richard, te voy a responder. El que me conoce sabe de mi temperamento rebelde y orgulloso. En los medios que he estado me he ido por la puerta grande, porque yo soy un talento que se le reconoce su valor. Y las empresas tienen todo el derecho de cuando no quieren a un talento, a un empleado, votarla si quieren. Están en ese derecho. No hay una obligación de ninguna de las partes. Me explico. El día que yo no quiera estar aquí, yo me largo. Y el día que esta empresa no quiera Yelida aquí, me votan. Y no ha pasado nada. Hay que seguir caminando. Entonces, lo que tú dijiste fue fuera de lugar. Ahora, como tú eres tan responsable y tan profesional, de manera pública, yo te invito a que tú muestres las pruebas del supuesto complot que hay aquí con mis compañeros de esa carne. Si tú eres guapo, si tú eres un profesional, si tú respetas al público, enseña las pruebas. Te voy a desenmascarar. Porque tú no puedes abrir un micrófono y fájate a hablar disparate. No, que fulana gana. Tú sabes qué cantidad de dinero ganamos nosotros. Te consta. Tienes prueba de eso. Entonces, es basura lo que tú estás... ¿Tú sabes por qué me molesta? Porque le falta el respeto al público. Porque una cosa es que yo cheché con basado en la verdad. Y otra cosa es que yo abro un micrófono a ponerme a hablar basura, disparates, mentiras y calumnias. Entonces, yo vuelvo y te repito, desde aquí, que estamos por encima de ustedes, en cuanto a números, chequen YouTube, porque me da la impresión de que ni eso hacen. Ni eso hacen. Chequen YouTube para que ustedes vean dónde están ustedes antes de hablar. Nosotros ahora mismo estamos lidereando esta franja de horario de 12 a 12 de la tarde. Pero ese no es el tema. El tema es que yo te invito nuevamente a que tú públicamente demuestres ese famoso complot que solamente está en tu cabeza. Te repito, el día que hay realidad con este temperamento que tengo y lo orgullosa que soy, no quiero estar, me voy. Y el día que la empresa decida sacarme, también me voy para otro lugar. Y punto. Aquí nadie tiene obligación de nada. ¿Entendiste? Gracias. La aldea está lidereando la radio meridiana. Ok. Pobre Robert. Vamos con esto, Berlin. Que tú tenías mucho que no... No, papi, yo soy tuya. La Berni, los consejos de La Berni aquí en la aldea. Vamos a ver si la gente es inteligente, si la gente no se pone de ridícula a estar llamando para preguntar por tonterías. Pregunten por lo que está en la palestra, pregunten por el bochinche, pregunten por el peligro. Cosas así peligrosas. Que yo me meto en peligro. Que me lleguen el lunes cinco demandas juntas. Pregunten esas cosas. A mí no me hagan que... No me interesan. 809-566-9393. Llamen a la gente que justamente tú sabes que yo puedo dar una puñalaje. Vino fuerte de Hawái. Vamos a ver. Hay muchos cocos. Ojo, y ni consejos a ninguno de nosotros. No, no, exacto. Vamos a ver. Si le doy la gana así, ¿eh? Claro, ¿no? Yo tengo que... Ah, lo que yo quiera. Mira, tenemos la primera llamada. Adelante, los consejos. A ver, cuente todo. Buenas tardes, Bernie. Este es el ador eléctrico. Hola, eléctrico. Ven, eléctrizame. Ahora, como tú quieres controversia, tú quieres problemas, tú quieres situaciones, yo te voy a hacer una pregunta que yo oí esta mañana. Yo oí a Fogón esta mañana hablando disparate, pluma de burro. Sí, sí, sí. En el programita que ellos tienen con Cacueblo. Ajá. Dí que la aldea está en picada. Dí que la aldea está en remojo. Dí que ella se lo comió todo el toco junto. Dí que la mamá, la maestra, no le da ni por los tobillos. Dí que José Ángel, lo que una portalita. Háblame de eso. Por favor, mírame algo. José Ángel es una portalita que ella quisiera tener en su albo. Es lo primero. Ajá. Una portalita que quisiera tener en su albo. José Ángel no gana 5,000 pesos. Porque José Ángel mantiene su casa. Son 2,000 para la gasolina. Mantiene la casa de su mamá y mantiene su vida. Claro. Que eso gira alrededor mensual. Yo digo yo porque soy su amigo con joyos y me da ganas de decirlo. Eso gira alrededor de unos 100,000 pesos mensuales que tú no cobras. Lo que cobro yo en esta empresa me da a mí para pagarle a ustedes 5 y van a cobrar bien lo que él no le paga al Whitney. Para que estén claro, ¿eh? Y estoy hablando claro y con base. Y si a mí se me permitiera, hoy que cobramos, mostrarle a ustedes lo que ganamos, se mueren. Pero yo estoy de gran... Sobre todo tú, sobre todo tú, Fogón. Te mueres, que no tienes en qué caerte muerta. Es lo que... Para que esté clara, ¿oíste? Ahora, hay otra cosa. No hablen de abatidos cuando a Moisés le da la gana o quiere o le sale del alma por agradecimiento de que ustedes aparezcan en los ratings. Baja de 20, 21, 22, 23, y ahí están ustedes. Pero si es de 20, si es de 20 el top, ustedes no salen. Ahora, en ese top, averigüen, analícenlo. ¿Quién después de los 10, o sea, en el top 10, quién de esos están al mediodía? Nadie del mediodía está en ese top. Nosotros sí. Es verdad. Ya. Próxima llamada. No me interesa ya, contesta más nada. Próxima llamada. Que yo estoy de gratis también. Que la verde. Ay, que tú estás de gratis. Claro, de gratis. Iván está de gratis. Señores, en este edificio nadie trabaja de gratis. Ay, y por si acaso, ustedes no lo sabían, hasta seguro médico hay aquí. Ay, ya no. Próxima. Pero no me han dejado hablar. ¡Habla, cojo! Coño, te amo. Oiganme una cosa. Soy una comunicadora y sé bastante bien cuáles son los géneros, cómo se mueve el medio. Pero en este país hay solamente dos programas que hacen farándula de verdad. Que es la fórmula, que es a las dos de la tarde, y ustedes. Es cierto. Ustedes son unos profesionales de larga data indiscutibles en el medio de la farándula. Gracias. A mí lo que me da de Fogón es que los mismos que están ahí, como Kenny y Richard, le están debatiendo las cosas con objetividad, y ella sigue, 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 sigue. Ella es como de kinder. De kinder, como un niño en kinder. Ay, ya, 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 ya. Nada de objetividad. Porque mi papá, yo, porque mi papá, o sea, así no, Fogón. Y me gusta encantado que hablarás de mí también ahí. Tú sabes que Fogón, la palabra objetividad la escribe con P, objetividad. Ella no sabe qué significa eso. ¡Aló! ¡Próxima! ¡Ay, mis amores, Piera! ¿Cuál está esto, dos mujeres de la vida alegre? Mi amor, tú sabes que cuando estamos en el hoyo, Juan Chago, bonito. ¡Ay, qué perra, Maní, Fundación, en el hoyo de Santiago! ¡Ay, sí, a mucha honra, a mucha honra, mira, dame un consejo a María Taquito, misa, a Pitufina! No, que lo último que tú puedes hacer es enfrentar a Candy. Candy es una mujer loca. Candy es una mujer que viene de la calle. Candy te agarra, te hace pipián y te come con guineíto. Así que no, no jodas, no jodas con ella. Bueno, ayer ella como que entendió que ahí no puede joder y como que se, ¡ay, Dios mío! Como que se, como que se, como que se reguardó. Así que, Taqui Peque, cuidado. ¡Cuidado, Taqui Peque! ¡Tambola Candy! ¡Tambola Candy te acuesta en la bocina! ¡Próxima! ¡Hola! ¡Ay, hola, mi amor! ¿Qué, qué, 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 qué activa estás? Bernie, te sigo desde hace años. No me importa. ¡Próxima! El único, el único programa que, que yo escucho es este, el único. ¡Ah, que pe... A lo que tienes buen gusto! El gozo de aquí, a veces lo siento flojo a ustedes. Como que son muy suaves con la gente. ¿Qué son muy suaves? Porque yo me entero de Chime más fuerte que lo que ustedes dicen ahí. Ah, ok, perfecto. Me encanta, ¿no? Por ejemplo, de Caroline. Sí, sí, sí. Bueno, un consejo para la tipa Eta que estaba hablando ayer y dijo una palabra muy fea. Cuando su mejor amigo es homosexual. Gracias. Por favor, háblame de eso. Evelina. Consejo a Evelina. Ah, la mate guano. No, es que Evelina es así. Evelina no es más de ahí. Evelina nunca ha sido más de ahí. Pasan los años y yo pensaba que... Ay, es más angélica a lo mejor. O quizás se está arrepintiendo de todo lo que hizo. No, está igualita. O sea, la misma mate guano. Más seca, pero la mate guano, ya. Próxima. Mate guano. Me cayó. Próxima. Sí, buenas tardes. Señores, recuerden, no le den cabida a este tipo de energúmena como pongo... Porque ya siempre van a querer caerse del algoritmo. Fíjense a ver si ella le ha respondido alguna vez a Aris Leyla Villalona. Nunca le respondió nada porque a ella no le interesa... Aris Leyla, y perdón, la de Wilson Suez. ¿Entiendes? Y en otro orden, Perdi, con el supuesto a Eduardo Familia. Este lampón, secundando a Luis. Ella volvió. Ella volvió. Yo lo entiendo. Ella volvió. Más mujer que nunca. Él volvió. ¿Cómo si no? Él volvió. ¿A dónde? Pero mira, vino más eléctrico que nunca él. Ahora, vino con la ropa más pegada todavía. No, porque está con un embudo. Bueno. Está fuerte. Bueno, que si no hay otra cosa. Está fuerte con este pelucón. Él se fue porque se partó y porque no había. Y no había. Entonces volvió. Bueno, quizá ahora hay. A mí le van a dar para la gasolina. No lo sabe. Bueno, no sé. Yo le voy a decir a un amigo mío nada. O llevó su anuncio. O llevó su anuncio. O llevó su anuncio. O llevó su anuncio, puede ser. Eduard es un hombre trabajador. Ah, sí. Y trabajador. Entonces, puede ser. No es el lugar más indicado, Eduard. Eduard es un poco inestable en los medios. Sí. No es inestable. Lo que pasa es que Eduard está pagando como la anovatada. A Eduard, cuando Eduard se fue de Sin Filtro, a él le ofrecieron hasta película. Pero, ¿cuál es el talento de él? Película y qué sé yo cuánto de dinero. Pasaron los meses y nunca vio nada y se fue. ¿Cuál es el talento de él? ¿De qué? Quiero saber. ¿De qué es repentista? Ah, sí. Que saca humor de donde no lo hay. Ok. Ya. Y lo estoy ayudando, mi amigo. Próxima. Déjenme a Adore en paz. Próxima. ¿Dónde tú, Dios? ¿Dónde tú, Dios? Aló. En la misma escuela que tú. Vamos. No creo, ¿no? Próxima. Buenas tardes, mis aliados. Los amos. Bernie. Dime, mujer. Yo quiero que me cuentes, ¿cuántos días faltan para que Santiago cancele a la colombiana y la mande para Colombia? Tres. Faltan tres. ¿Tres qué? Tres meses para que se vence el contrato. Tres años. Tres meses para que se vence el contrato. Tres meses. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Quizás, quizás la vuelve a contratar y quizás le aumenta el sueldo. No sé. Vamos a ver. Si es por mí, se va hoy. Próxima. Aló. Próxima, cojo yo. Y no, pero no, 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 del país. Los adoro. Dejen de estar haciendo gente famosa. Que ustedes siempre están sacando muertos. Bernie, ¿a cuál de los dos jefes fue lo de la flaca? Porque ella tenía dos jefes. ¿A cuál de los dos? Cuératelo. Cuératelo. Me hablan a veces cosas que yo no entiendo. Pero esa mujer. ¿Qué cuál de los jefes fue que qué? Que llegue a la flaca. No, llamo otra vez, mi amor. Y explícate. Porque tú no íntes. No, no escuché. Yo no tengo esas carretas puertas. O sea, ángel, dile que fue lo que ya dije. Ah, pues dile, dile. Digilidad. ¿Qué es lo que ha dicho? No, no, no. Habla claro. Habla claro. Oye, Jair Ramírez. Próxima. Loca, las todas. Loco, estoy fuera, loco. Próxima. Díganme algo. Aló. Buena, buena. Díganme. Oye, Bernie. Oye, es a tu boca a veces que yo quiero que te aconseje. Que él es culpable. Desde que tú es sacra, tú es esa vaina. Diciéndole que ustedes no cobran, que le hablan mal de ustedes. Él es culpable porque quiere caerle atrás al jefe de nosotros. Es como lo digo. Nada más por trabajar ahí, ustedes. Yo aseguro que a ustedes le dan lo que sea en cualquier lado. Yo sé por qué te lo digo. Porque yo por salir un ratito ahí en el teatro. Para la gente aquí en guerra. Que te recuerdo. Oye, muchachos. A mí me dicen. Yo te vi. Y cómo le digo a esta gente. Oye, a ti en guerra me vieron ahí. Y me conocen ahí. Nada más por trabajar. Yo sé que ustedes tienen ese tipo hablando de que ustedes gratis. Una gente tan profesional como ustedes. Y Santiago tan caballeroso y tan bacano. No va a ser eso. Aconseja, cubo cabeza. Ellos no son los culpables. Cubo cabeza. Porque a él y atrás Santiago. A mí no me gusta ostentar. No me gusta. Porque yo soy un tipo que viene del joyo más profundo. Pero donde yo vivo, en la Rómulo Betancur, en esta torre, ellos, cualquiera de ellos van y la gente los ve y cree que son los empleados. I'm sorry. ¿Es verdad, sí? I'm sorry. Además, Santiago... Paga tú la torre donde yo vivo, mi amor. Con tu sueldo. Yo trabajo solamente aquí. Aquí. Y lo que yo pago ahí, tú no lo vas a cobrar ni en cinco meses. Bebé. Próxima. Ya, cojo yo. ¿Qué es eso? Alón. Térelo. ¿Qué fue? Próxima. Tierra. Eh. Tiquillao. Oye, Iván. Tú tienes que tener el meme de Philly y el de Santiago. El de qué vergüenza tiene todo el mundo. Ah. Porque... Se oye. Porque yo he entrado a una publicación, un corte que ellos subieron. Ajá. Lo del programa abatido a la mañana. Hablando de que la aldea no tenía número. Pero yo le comentaron, pero busquen los números. Ustedes son brutos, ¿eh? Yo no entiendo eso. Es que ellos entienden que sus seguidores es gente burra, gente bruta, que no analiza y que no busca. Ustedes quedan en ridículo. Pero... Ay, ya, demasiado hablar de esa mujer. Ya, ya no hablen más de eso. Me lo bajo como a vela. Yo solo de ustedes. No, no, no. A vela. Como a vela, como a ver ron, como que la gente pone mala. Dale, dale. Me gusta eso. Próxima. Bernie, mi amor. Dime, mi amor. Taregrifo me tiene. Taregrifo me tiene. Y a mí también. Mierkina. Y yo le voy a pagar lo que quiera, pero que la saque de ahí, ya. Ya. Es justo que ella ha sacado tanto, que es justo que la saquen a ella. Yo lo he entendido, nena, pues tú está mi lorca para mí. No, no. Próxima. Esta linda. Baja un poco el volumen. Baja el volumen, por favor. Me alegro mucho que a Céline Mende la hayan sacado de diputación, porque vivía pidiéndole ayuda siempre al tal Luisín Jiménez Mejía, qué sé yo. Ay, ayúdame que yo que la mujer más insegura del mundo, señora, y tanto que le gusta hablar de la mujer de los medios. Basura. Un consejo para Céline. Te estoy, no, te voy a invitar a ti, aprovecho para invitarte a ti, que esta noche en mi casa matamos cuatro chivos para celebrar eso. Me encanta que haya pasado eso. Me encanta que haya pasado eso, porque ella, ella tuvo una actitud como para congraciarse con una masa de que la pulgredada, o sea, que asquerosidad, que los medios, que asqueroso, o sea, que la mujer, cuando tú eras parte de eso, entonces, qué bueno que te sacaron. Y yo espero que no se te ocurra otra vez, porque te vuelven a sacar. Próxima. Próxima. Iván, ponte esto, o te saco también. Ojo yo. Aló. Dime. ¿Qué vamos a hacer con Sandra Berrocal, Dios mío? No van a decir nada sobre eso, es por Dios. Bueno, a alguna gente le gusta el coco. A alguna gente le gusta el plátano. A uno le gusta la yuca. A otro la batata, comérsela. Ya, próxima. Ay, Dios mío. Aló. Vamos a ver. Aló. Aló. Hola. Ok, vamos a ver. Hello. Hello. Hola. Ok. Hola. Iván estaba ahí. Tiene que ser rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Full. Dale. Hola. Tiene que estar convirtiéndose en Zacatecas y reviviendo muertos, sacando muertos. No hablen de esa gente, ven en banda. Gracias. No, es que a veces hay que hacer eso el signo para que esos muertos vuelvan a su infierno. Dale. Eso es lo que pasa. Sí, buena, buena. Adelante. Buena. La ver, oye lo que hay. Yo vivo en Puerto Rico. Bendito. Y aquí, aquí nadie se atreve a venir a hablar mal de los boricuas. Yo soy dominicano. Y esa filipala, la colombiana, vive conociéndolo a todos, ya nadie dice nada. Porque hay una cosa, hay un dicho aquí, en República Dominicana, se llama el complejo de Guacanagari, que cuando llegaron a los españoles, Guacanagari vendió todo por espejito. Aquí vemos un extranjero y creemos que llegó Dios. Y eso es lo que pasa. Gracias, Sergio, así lo hacemos todos. Pero para mí, la taquita es un taco, más nada. Próxima. Hello. Adelante. Una más y ya. ¡Ven, ven! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! No, se escucha mal. No estoy de nada, saquete la cosa de la boca. Adelante. ¡Ey! ¡San Pedro en la casa! ¡San Pedro, ese PM! ¡Ay! ¡Ay, se le cae! Fui yo, eh. No fue San Pedro. Fue, 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 fue Wander. ¡Próxima! ¡Oh! 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 ¡Halo! ¡San Pedro, a lo mejor! Lo que dice ese panamón. A nosotros nos gusta tu G. Ok. Nosotros nos gusta tu G. Ya. Ahí está. ¡Próxima! ¡Tú G2! Dos más y me voy y ya te acabaré. ¡Halo! ¡Buenas! ¡Buenas mis tardianos, la llorona! Bueno, me voy a caer, pero yo siempre me he preguntado, ¿pero tú lloras cuando tienes hambre o cuando, o ahí? ¿Cómo, cómo, cómo que tú lloras? No, yo lloro porque veo toda la desgracia hacia ahora mismo en los medios, empezando con ustedes. Ah, yo pensaba que le acababa. ¿Quién conocía a esa señora? ¿Quién conocía a esa señora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tienen tres horas hablando de ella. ¡Ah, la mantecana! Ah, ok. Bernie. ¡Eh! ¡Eh! Óyeme, la educada se metió abajo de la mesa, Bernie. ¡Ah, claro, sí! ¡Takito, taquito, taquito! ¡Ah, ok, ok! La taquipeque. La pequetaki. Sí, y otra cosa, otra cosa muy denigrante. Ella tiene que entender que nosotros los dominicanos tenemos un lenguaje coloquial que no nos lo quitamos a ninguna hora. Que deja de estar diciendo que somos maleducados. Somos dominicanos llenos de fuerza, de alegría y cosas. Y ella con esa, con esa pretender de que es la que mejor habla y la que mejor educación tiene. Mentira de allá, ¿ustedes saben de quién? Exactamente. Que debe de estar humillando, queriendo humillar porque ella ha sido educada y las otras no porque vocean. Nosotros los dominicanos somos así. Y ese programa es de un lenguaje coloquial, no de vaina fina. Que se vaya a trabajar para Andereria. Y Andereria dice mala palabra que ustedes. Que tiene a uno jarto con esa vaina, está diciéndole a uno que no somos educados. Que suelte esa vaina. Una pelea lengua esa mujer. Lo que pasa es que siempre se habla que el colombiano es una persona educada, pero dentro de esos educados hay sus burros. Ella es una burra. Entonces, no, I'm sorry pequetaki, I'm sorry taquipeque, I'm sorry. Pero tú siempre vas a ser la mofa y la burla de todos los dominicanos y tienes que aprender a vivir con eso, chupártelo o largarte. ¿Qué vas a hacer? Por mí te puedes morir hoy, no me importa. Te está esperando tu chofer allá abajo ya. ¿Quién? Tu chofer. No, yo vivo cerca. ¿Dónde vivirá esta maná? Fogón, ¿eh? Imagínate. ¿Dónde vivirá? ¿Dónde vivirá? La aldea está lidereando la radio meridiana. ¡Gracias! 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 Gracias.